848 dividido por 4. 8 no es menos, por lo tanto, con 8. 4, multiplicado por qué número es el próximo número? 8, pero no más. 4, multiplicado por 3. 12 es más. 2, multiplicado por 2 es más. 8 no es más. Subtractamos. 8-8 es más. 0. Eliminamos. 0. 4, multiplicado por 2 es más. 8 no es más. Subtractamos. Eliminamos. 0. Ok. 8. 4, multiplicado por 3 es más. 12 es más. 2, multiplicado por 2 es más. 8 no es más. Subtractamos. Next. There is not number. Therefore, finish it. Ok. 0. Therefore, 848 divided by 4 is here. Took it for over. 12, 14 a. Gracias por ver el video.